Amor Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Y me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que aún sigo vivo Que aún sigo vivo Solo para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos Sólo tenía Lost Te lleno Tiy Gracias.